La noticia en la comunidad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos, un beso enorme Un abrazo enorme para todos los comunidaniáticos que están acá conectados en el primer canal del Ecuador RTS Un abrazo sincero en este día, martes Dos por uno dicen por ahí Martes loco ¿Cómo? Martes loco Martes loco, acá estamos cuatro por uno Ah, con uno Así que, contentísimos Cuatro Contentísimos de poder estar compartiendo otro día más, otra jornada más Mi querido compañera, me saludaba mi querida Rosetea Rosita Elena ¿Rosete qué? ¡Rosete! ¡Hola! Roseta, te da ¿Cómo estás, José Luis, amigos, compañeros? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Hoy día es maja Estamos bien, por supuesto Hoy día es martes Martes, por favor, a cuidarse como todos los días Siempre las recomendaciones del caso Salga con tiempo de su casa para que no ande apurado Llegando tarde con las completas ¿Cómo? ¿Cómo estás? Como nosotros, no me gusta ¿Cómo están, queridos compañeros? Alison, Rodolfo Definitivamente, buenos días Existen eventualidades y situaciones fortuitas Que a veces hacen a las personas que se atrasen un poco En todo caso, también se refleja lluvia en algunos sectores Se presenta lluvia en algunos sitios Y es importante que usted sepa que la calzada se pone jabonosa Que ande con su paraguas, su impermeable Porque en cualquier momento nos sorprende la lluvia Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días Para toda la amable teleudiencia Porque la palabra que usó el doctor Arevalo No existe en castellano Y me he quedado sorprendido Porque no sabía que usted Por lectura, usted nació en Napoli, Italia No Porque hay una persona que anda haciendo Dice que 2x1 como cierto producto insignia De la gastronomía popular italiana Claro Que las cadenas la dan en 2x1 los días martes Bueno, te cuento que a raíz de esas cadenas ¿Y habrán visto cara de esa cosa? Te digo yo, déjeme ver, no tiene No, la verdad es que no Pero a raíz de estas publicidades y promociones Que son para acaparar la atención del público Para vender Muchas instituciones y cadenas de múltiples comercios También se dan de que los martes es 2x1 Y algunos lugares también Tengo un amigo que me dice que en algunos lugares También es 2x1 Ah, ustedes Los amigos, José Luis Así me contó Yo ya sé cuáles son los amigos ¿Usted era 2x1? El mismo No, yo, no, yo Un amigo me contó Dice que en algunos lugares también 2x1 Porque Roselena lo acaba de señalar Y le dijo él mismo Los que dicen los amigos son ellos mismos Esa es la tónica La típica Por ejemplo, cortarse el pelo A veces te dicen 2x1 Claro Carga corriendo Oiga, a vos si no le queda excelente Y no corriendo Cuando nos cretan 2x1 Oiga, se nos va a trabajar ¿Quién? Trabajamos 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 un brazo Se parece, mi querido La 4x1 ¿Quién la va a leer? Yo Bueno, les quiero contar O sea, estamos felices Obviamente saludando a nuestro querido público Pero hay situaciones que definitivamente Creo que a todos nos ponen mal Y esa es una de aquellas Una mujer fue grabada Cuando agredía de forma violenta A su pequeño hijo Al norte de la ciudad de Ambato La policía especializada en menores de edad Logró rescatar al niño Y por suerte Detener a la progenitora Pero volverá a los brazos de su madre Esperemos que no Van a ver ustedes esas imágenes Que son demasiado fuertes No se sabe que hizo el pequeño De apenas dos años de edad Porque la ira violenta de la madre Sin remordimiento alguno Al infante lo patea en el piso Hasta que cae en la cuneta Parece que se da cuenta Que el niño necesita ayuda Le toma de la mano Y lo para en la carretera Para seguir su camino El video que fue viralizado en redes Obligó a la policía A actuar inmediatamente Vestajosamente No tenía ningún problema grave En su salud Agentes de la DINASED Lograron ubicar el domicilio De la madre agresora El pequeño y su mamá Fueron encontrados en el sitio La mujer estaba trabajando En labores agrícolas Y nosotros estamos indignados Porque una mamá ¿Cómo le vamos a tratar así a la O sea al niño? Pues está bien pequeñito Inmediatamente pusieron al infante A buen recaudo Y la señora fue aprendida Para investigaciones Luego de los exámenes pertinentes El médico legista Determinó dos días De incapacidad Para el pequeño Al parecer Todo se quedará En comentarios Y lamentos No viene a ser un delito No viene a ser una contravención Y hay que tomar en cuenta Un tema De que la madre Se encuentra embarazada El caso pasó al juzgado De contravenciones Por lo pronto El menor no regresará Con mamá Existe la posibilidad Que sea entregada A una tía materna Pero todavía Nada establecido Bueno Por la situación De violencia No creo que sea oportuno Que el menor Regrese A donde la madre O a su círculo De violencia Más allá De las leyes Sanciones Y acciones legales En la memoria De las personas Rueda la imagen Violenta Como un pequeño De apenas 24 meses De estar en este mundo terrenal Y ajeno a problemas De grandes Tiene que pagar Por errores de adultos Debe tratarse Con mucha delicadeza Al niño Pues por más Marcriaditos que sean La historia De este pequeño Se repetiría Por cientos En la provincia De Tungurau En el 2022 Reportaron Más de mil casos De maltrato Intrafamiliar Informó Iván Casamen No entiendo ¿Cómo que contravención? Si casi hasta lo pudo haber matado Le da puntapiés Le da en la cabeza Directo en la cabeza Lo tumba Lo manda al piso Luego El niño camina Un poco Como queriendo ya Ponerse bien Pensando que ya No le iba a pasar nada Y de nuevo Le da a esta mujer Y lo vuelve a tirar al piso Y ella como que estaba viendo Si había cámaras o no Para luego nuevamente pegarle O sea ¿Qué mujer Sin sentimiento Sin corazón No puedo creer Que sea la propia madre La que lo tuvo en su vientre Durante nueve meses Y luego lo parió La que le esté haciendo eso Y ahora De paso La señora está embarazada O sea ¿Cómo va a concebir? Está embarazada ¿Cómo va a concebir otra criatura? ¿Qué? Para volverla a maltratar Por favor O sea Para mí Esto no es una contravención Sino hasta un intento De asesinato Por un lado Por otro lado Yo pienso que Hizo bien En ese sentido La DINAPEN Obviamente En rescatarlo Sacarlo de ahí Para ponerlo a buen recaudo En muchísimos casos Yo sé que Lo último que se busca Es ponerlos en adopción Primero es la familia Si ella no lo tiene Lo tiene un ser querido Pero hay que ver Si no se repitió el patrón Con los demás seres Del mismo entorno De la señora Entonces Si lo va a maltratar ¿Para qué va a seguir con ellos? Lo que deberían hacer es En este caso Pues tenerlo ahí En esas casas de acogida Hasta que Se pueda comprobar De que alguien de la familia Este bien cuerda Para que los pueda tener Esa criatura O si no que lo pongan en adopción Bueno Lo que dice ahí Es que posiblemente Vaya con una tía Pero no se sabe Que es lo que va a pasar Y si vaya a retornar A los brazos De la agresora Al mismo entorno A de la agresora Que es lo que todo el mundo No quiere Mira lo que pasó con Lucio Este niño Ya que se hizo mediático En Argentina Que fue maltratado así Hasta matarlo Asesinado Por su madre Y la conviviente de su madre Pero una contravención José Luis Porque la jueza La jueza de allá Precisamente de ese sector Allá en Argentina Le dio nuevamente Para que regrese A los brazos de la madre Que ya la había pegado Ya la había maltratado Y no queremos hacer Una contravención ¿Por dónde? Esto es un intento De asesinato Esto es un intento De asesinato Y cuántas veces De haber pasado esto A la criatura Por favor Si no hubieran ahí Las cámaras Si la gente No hubiera denunciado Esta señora Seguía maltratando A su propio hijo Muy bien ¿Qué dicen ustedes Mis queridos compañeros? ¿Quién sabe cuántas historias Como estas se repiten A puerta cerrada Y estas criaturas Que ya tienen traumas Traumas psicológicos Traumas físicos Se le pudo haber venido Barranco abajo Por otra parte Para mí es muy válido El tema de la adopción Pero desconozco No sé Si aquí en Ecuador Se ha permitido O tal vez En la lista Se ha ampliado Para cumplir un perfil Para poder ser candidato A una adopción Lo que bien es cierto Es que otras personas En primeras potencias En grandes países del mundo Buscan países En viajes de desarrollo Como este Para poder adoptar A criaturas Y darles una mejor calidad de vida Creo y considero Que por la salud mental Del menor No debería estar cerca Ni de la mamá Ni de los miembros De esa familia Porque la señora Está poniendo en evidencia Una cadena de sucesos Que tal vez Ella ha vivido Desde muy pequeña Y pueda ser normal Para ese núcleo familiar Vivir ese tipo de situaciones Creo yo que estaría mejor En manos de la Dina Peña En una casa de acogida Y alguien que lo alimente Que lo ponga a hacer Lo que por su edad Le compete Que es estar en actividades Recreacionales Donde él pueda Hasta que le toque Ir a la escuela Esperemos Y que con esta señora No vuelva No sé Si no es capaz Ni siquiera de ver por uno Cómo va a tener otro bebé Si no es embarazada Si no es embarazada Es complicada Dice el un dicho Dios le da barba Que no tiene quejada Otras madres Mejor dicho Otras mujeres Que no pueden ni tener Dios No pueden ni concebir Y que ruegan La dicha que les fue negada Con tratamientos costosos Dolorosos Traumáticos Para que venga No sé ni cómo nombrarle ¿Qué va a decir usted ahorita? No sé No, o sea, bueno Para que hable Rodolfo primero Y de ahí nosotros Bueno, sí Bueno, les comento Queridos compañeros Justamente Si usted ha sido testigo A lo mejor De algún tipo de agresión Como esta Tan salvaje De esta mujer Que merece estar presa Y ojalá cambien las leyes Por favor Denuncien Al siguiente número Que les vamos a poner En sus pantallas Porque no se pueden quedar callados Tienen que denunciar Veamos Si le levantas la mano A tu hijo Que sea para chocarla Con la tuya No para agredir Dile no a la violencia Denuncia Al 1-800 Delito 1-800 3354-86 Opción 4 A ver Tan con suerte De afortunados Así que hoy día No me siento muy Ni con ánimo Ni bien Primero No es intento de asesinato Porque tendría que haber La intención dolosa De matar Por tanto El COIP No lo va a categorizar Jamás Como intento de asesinato Pero Yo concuerdo totalmente En que eso No es una infracción Eso es un Eso es un Debería ser tipificado Como un delito Obviamente no como Un intento de asesinato Porque no hay dolo Pero tampoco Es una infracción Una infracción Es Tirar basura a la calle Es una infracción Una infracción Es Pasarte una roja Bueno De tránsito Una infracción Es pues Contravención Imagínese usted Que alguien Medio en trago Lo que sea Haga su necesidad En la vida pública Eso es una infracción Pero entrarle a patadas A una criatura De dos años Y mire la diferencia Téme Donde una de las Golpes de pie Le partía la cabeza Ahí era homicidio No culposo Pero era homicidio Pero que estamos esperando Entonces que la mate Para poder hacer algo Que no sea una infracción Las leyes Lamentablemente En este país Hay demasiadas Es verdad Sobran El 90% Son una porquería ¿Por qué? Porque las hacen Porquerías Porquerías mentales Son las que elaboran Las leyes Individuos con 70 Carnets De discapacidad Falsos La asamblea anterior ¿Cómo es? Si van a robar Roben bien La asamblea actual Los alzamanos La otra ¿Hasta cuándo? O sea ¿Hasta cuándo Tenemos leyes Elaboradas por individuos Que tienen Voy a ser finísimo Eses fecales O materiales O orgánicos En estado de descomposición En el cerebro A eso Llamarle contravención O sea Esperamos que la mate O que le rompa La tres costillas Ah no Porque después Te dicen Dependiendo de cuánto tiempo Que no puede ir a trabajar Es grave o no es grave ¿Qué le pasa a este país? Y después nos quejamos ¿Cómo estamos? Den gracias a Dios Que estoy ya Dado muy bien ¿Por qué? Vamos Vamos Ok Atención varios sujetos Con armas de fuego Llegaron Al mercado De la casuarina Esto en el noroeste De la ciudad de Guayaquil Y atacaron A uno de los guardias Para luego lanzar Panfletos Exigiendo La denominada Vacuna A los comerciantes ¿Hasta cuándo? No sabemos Veamos El reporte Señala que todo Ocurrió Alrededor de las Cinco de la mañana De este lunes Hora en la cual Ingresan los Distribuidores Pero todavía No reciben Al público Tres desconocidos Habrían entrado Por la zona De cargas Y atacaron Al guardia De seguridad Encargado De cuidar El mercado De la casuarina En el noroeste De Guayaquil Tres sujetos Se acercan Al mercado Le someten Y le agreden Al guardia Del mercado Y proceden A disparar Varios impactos Hacia el techo En el interior Del mercado La mascota Del celador Conocida como Rocky Salió en defensa De su dueño Y por ese motivo Le propinaron Un disparo Llevan Ahorita Llevan al veterinario A hacer curar A ver si se puede Recuperar Algunos comerciantes Señalaron que Los intrusos Lograron ingresar Hasta la zona Donde se ubican Los locales Que realizaron Disparos al aire Y lanzaron Panfletos Con mensajes Relacionados Al pago De vacunas Intentando Extorsionar A nuestros Comerciantes Minoristas Pero nosotros Como policía Nacional No vamos A permitir No sabemos Que hacer Que hacer Con esta situación Hasta donde Vamos a llegar Por ejemplo Hay días Que yo no me vendo Por ni un dólar En mi local Yo de donde Voy a sacar Para pagar Lo que vayan a pedir O que es lo que Mejor dicho Que es lo que quieren Aquí a duras pena A veces paramos Hoyas A veces no Y las autoridades No se donde esta Que paso Que no nos respaldan La policía La policía nacional Asegura Que ya se encuentra Investigando El suceso A fin de determinar Quienes están detrás De este ataque Y que pretenden A raíz De esta acción Los ladrones Cogen Al rato Ya están Afuera Es algo Inexplicable Por estar hablando Aquello Ya es por Peligro Porque por eso mismo La mayoría No hablamos Porque tenemos Miedo Informó José Morales Bueno así es Cuatro tipos Llegan en una motocicleta Lanzan Balas Balean este mercado Este centro de abastos Donde no solamente Llen a uno de los Guardias de seguridad Sino que también A uno de los perritos Que eran perritos De la calle Pero se habían Encariñado tanto Y el perrito Por nombre Tenía Rocky Rocky está herido Como lo vemos En la imagen Guardia de seguridad También Para lanzar Estos panfletos Para dejar Amenazas Es decir Que los vacunadores Ya empezaron A merodear La zona De los mercados Lamentable Porque en este mercado Va muchas personas Que compran Al por mayor Para poder vender En sus negocios Y dolería en el alma Miren que estamos Hablando de prevención Que una nueva persona Pierda la vida Sea asesinada Al no pagar Estas famosas vacunas Es doloroso Cruel Pero cierto Pero si le cuento una cosa Los delincuentes Ahora tiran Panfletos Si Si sabe A quien le han copiado Porque antes Panfletos solo tiraban Los políticos en campaña Ya Ya sabes Los delincuentes Le copiaron a los políticos Porque los políticos Le copiaron a los delincuentes Hace muchos años Se copian Se copian entre ellos Que barbaro O no La diferencia es la indumentaria Es información Eso que usted está diciendo Así es Bueno Pero ojalá que esto cambie ¿Cuándo? No lo sabemos Pero a propósito de perros Vamos a una pausa Miren este execrable Acto Al volver Lo lanzaron Lo apalearon A Firulais Pobrecito Mira este salvaje Cómo le da Este animal Cómo le pega al perro No es que el animal El perro Este animal Cómo le pega Al perro Terrible Maltratado En el sur de Quito Todo esto Y mucho más Al volver Pobre Ay mi querido Firulais Bueno Estamos de vuelta A 8 de la mañana Con 31 minutos Estamos en el sector De las orquídeas Con estas Impactantes imágenes Porque es horas De la noche Es horas de la noche Horas de la madrugada Y es lamentable Lo que tenemos Que decirles Cámaras de seguridad De los moradores De esta ciudad En el norte De la ciudad De Guayaquil Reportan Cómo están dejando Panfletos Marcan las casas Y dejan mensajes Intimidantes Mensajes que amenazan Esta es otra cámara De por parte De los moradores Del sector De las orquídeas Lamentable Peligroso Causa escalofríos Porque son amenazados Por extorsionadores A cambio de seguridad Será dinero A cambio de que estés Entre comillas Tranquilo Plata A cambio de la vida No podemos esperar Otra cosa peor De lo que ya estamos viviendo Muy bien Bueno Vamos aquí ¿Qué es lo que dice? Ah ya Le iba a preguntar Si por lo menos Sabemos que dice El panfleto Vamos a ver Póngalo ahí Para poder Para poder Dice Comunicado A los moradores De las orquídeas De parte del hostal Tengan un cordial salud Ah que educados Hombre por favor El motivo de este comunicado Es para informarle Que empezaremos a visitarlos Para que nos ayuden Que educados Con una pequeña colaboración Ya que de a poco Nos iremos acercando Para indicarles Por cada familia Con el fin de esperar Su apoyo Y no tener problemas O tomar represalias Con sus bienes Y familia Una pequeñita colaboración Pos data De antemano Gracias Gracias Activos Activos Están activos Están activos Siempre dicen Oye Este Les juro que Carreño Hubiera aplaudido Tan educada Extorsión Porque eso es lo que es Es correcto Tan común Se ha hecho Lamentablemente Que se entreguen Estos comunicados Estos panfletos Por doquier Piden primero Una pequeña colaboración Le dan un mes Y se van de largo Estas personas Viven amenazadas Y tienen que aflojar Cada vez más Y más Y mira tú Que ya no solo son En los locales comerciales También en las viviendas Que las van marcando También en los establecimientos educativos Incluso a los niños Se ha denunciado también Dicen que hasta los niños Les piden un dólar Para la droga Por favor Todo tipo de extorsión Hay que rechazar Y por esa razón Debe haber un trabajo exhaustivo Por parte de la policía nacional Y la gente Que siga denunciando Pero algo hay que hacer Porque no podemos quedarnos De brazos cruzados Qué terrible Qué terrible Vivir así En medio del miedo Del dolor Del pánico Aterrador Oiga ya va a ir Nuestro equipo Para allá Para darnos al detalle Esta situación Que se está Nadie va a poner la cara Y es obvio Ni yo siendo Pues si mi vida está corriendo peligro De alguna manera Es correcto ¿Usted siendo qué? O sea ni yo siendo moradora del sector Otra cosa Un llamado A las autoridades De gobierno A las autoridades locales A quien competa ¿Saben qué? Me pongo como ciudadana Me pongo en los zapatos De la gente Que todos los días Tiene que salir a trabajar Están acabando Con nuestra paz mental Están muriendo Gente inocente Niños No sé qué más Tiene que suceder Y no sé A quién más recurrir ¿Saben por qué? Porque la situación Se sale de las manos Porque lo que hace La policía nacional No es suficiente Porque no vivimos De buena voluntad De buena voluntad Están matando a la gente De buena voluntad Niños Se están perdiendo la vida De buena voluntad Hay casas Que están siendo marcadas Hasta con carbón También en los suburbios Gente que no tiene Ni para comer Pero está siendo amenazada ¿Qué queda? Vender la casa E irse a vivir debajo De un puente Para poder pagar Las benditas extorsiones ¿A dónde van a pararnos? Se están matando Como sociedad Y no estamos haciendo Nada Para erradicar este mal ¿Cuántas abuelitas Abuelitos Que viven solos En sus casas Con tanto esfuerzo Y trabajo Que la han comprado Para irse a vivir Al norte de Guayaquil Y ahora las orquídeas También están siendo amenazadas ¿Hasta cuándo? ¿Por Dios? ¿Hasta cuándo? Padre Almeida ¿Qué más tenemos que presenciar? Indigna Y me pongo en los zapatos De la familia A veces solo trabaja papá Y que a duras penas Alcanza para comer Y que tengamos que seguir Recibiendo amenazas Y la denuncia De gente infame Que no Que no Que no piensa Mira que lo más fuerte Fue en el sector De Pascuales Por ahí Inició todo Desde mediados Del año pasado Y luego esto Se fue propagando Y no para No hay un control Exhaustivo Un control Preciso Que puedas decir Dios mío Esto tiene que parar De una De forma radical ¿Por qué no hay esos cambios? ¿Qué es lo que está pasando? Imagínense ustedes Que ya lleguemos al extremo Que hasta en las escuelas Pongan estos panfletos Y que no haya algo Que pueda decir Aquí paramos Esta situación De una manera definitiva ¿Por qué? ¿Por qué no hay un control? Eso es lo que yo no comprendo Ojalá Ojalá Dios les dé sabiduría A las autoridades Vamos a una pausa Y luego vamos a regresar Porque el equipo periodístico Está en ese punto De las orquídeas Nuestra compañera Adriana Peralta Está allá Con los moradores Recabando la información Y esta información En detalle Luego de la pausa Un árbol torcido Cuyas ramas Caían sobre casas Generaba malestar Entre los moradores De una manzana De la ciudadela Huancavilca Sur de Guayaquil Recibieron una pronta respuesta Este martes Les presentaremos Este caso resuelto En la noticia En la comunidad Bien Nos vamos Nos vamos Con Adriana Peralta Que está en las orquídeas Para nada bueno Nos va a contar Como mismo es lo de los panfletos Adriana Buenos días Cuéntanos Cuéntanos No tan buenos días Para los habitantes De la manzana 55 De la ciudadela Las orquídeas Aquí al norte de Guayaquil Rodolfo Compañeros y amigos televidentes Una situación Que ya se viene reportando Desde hace mucho tiempo Que alcanza ya A varios barrios De la ciudad de Guayaquil Esta vez en las orquídeas Como les mencioné La situación de las vacunas Las extorsiones No dejan vivir en paz A los vecinos Y en realidad Insostenible ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué puede pasar? Aquí viven entre preocupación Les han quitado la paz A los vecinos Que están justamente reunidos Sobre todo por lo que ocurrió En la madrugada Que pasaron sujetos Hasta ahora desconocidos A arrojar estos panfletos Con mensajes intimidantes Que les están pidiendo dinero Cierta cuota O si no Vienen represalias En su contra Sí, amiga Amiguita Mire Lo que pasa es que llaman A toda casa Han puesto esto Y están pidiendo Plata Y ustedes saben muy bien Que ahorita no hay como Darles Porque realmente Estamos Es que no tiene por qué Darles nada Dama Esa es la situación Nadie tiene que darles nada Pero ahí está Mire lo que dice Si no dan Matan a las familiares Entonces estamos Asustados Todos Las compañeras Del barrio aquí Están asustados Con esto Imagínense Pero por supuesto Ese es el mensaje Es lo que quieren Intimidarlos Cuénteme algo Ha llamado a la policía ¿Qué les dice? Llamaron Llaman Pero no vienen Ninguno por aquí Nadie Nadie Ningún policía Llegan aquí Amiguita Nadie Porque me dicen Que la situación No solo es En la manzana 55 También alcanza La manzana 68 Varias partes De las orquídeas Y es muy preocupante Lo que está ocurriendo Sí, amiga Todo esto Todo esto Está pero Fatal Si créame Pero allá Más adelante Ya mataron un señor Mire También por la vacuna Así mismo Lo mataron Justamente Gracias por el testimonio Me mencionaba El caballero Por acá Que asesinaron A un comerciante Era el propietario De una tienda Lamentablemente Le estaban pidiendo Dinero a cambio De una supuesta protección No quiso No quiso entregarles Sus recursos A estos delincuentes Y lo mataron Pues Lo mataron Saliendo del mercado Él haciendo compras En Montevallo Lo mataron al señor Porque no O sea No es que no quiere dar uno Uno trabaja para el día En esto Uno no tiene las posibilidades Para pagarlo Y le quitaron la vida Lo mataron así Y ahí quedó Pobre hombre Hay dos opciones No Claro A estos delincuentes No les importa nada O mandan a la quiebra El negocio O si no les entregas Pues te matan Están la vida Le quitan la vida O sea No sé qué espera Ya no sé ni qué decir El gobierno La asamblea Hacer algo Cambiar las leyes Para que nos ayuden Porque la gente está ¿Qué quiere que hagamos? Nosotros ya estamos dispuestos También a armarnos aquí Para podernos defender No nos queda otra Correcto Con ese testimonio Tenemos que irnos rápidamente A una pausa Pero ya regresamos Para contarles más Sobre esta problemática Que repito Es realmente preocupante Permanezcan en la sintonía De RTS Enseguida volvemos 8 de la mañana Con 54 minutos Amables televidentes De vuelta con ustedes Hoy en nuestro segmento Conociendo al candidato Nos acompaña Andrés Guzmer Quien corre por la prefectura Del Guayas Por reto lista 33 Qué gusto que nos acompaña Andrés Bienvenido Buenos días Luis Un abrazo muy grande Para todos El gusto es mío Antes de iniciar la entrevista ¿Qué le parece Si invitamos a nuestros televidentes A ver un perfil De nuestro invitado? Andrés Guzmer Para comentar acerca de esta nueva muerte Violenta Un hombre que es encontrado Maniatado Con disparos en varias partes De su cuerpo Incluido en la cabeza En el cantón Eloy Alfaro Durán Uno de los más golpeados De la zona 8 Usted aspira Convertirse en el próximo Prefecto del Guayas Y aunque no es una competencia Directa de la prefectura El contacto establece Que también Tienen un grado De competencia ¿Qué hará usted Para combatir La inseguridad Que nos agobia? Así es Luis Bueno, creo que has tocado Un punto clave Y es lastimosamente Abrir con esto Que nos está quitando El sueño a todos Que es no poder vivir tranquilos No poder dormir en paz Como lo decía Rodolfo Que hizo ese momento Estábamos en cero Y en cuestión de minutos Ya empezamos a contar uno más Si no me equivoco Ya van más de 160 muertes violentas En lo que va del 2023 En la zona 8 En todo este gran sector De la provincia del Guayas Y ahí es en donde tiene En donde se tienen que centrar Los principales esfuerzos No solamente de la nueva prefectura Que voy a liderar Sino también de los alcaldes De los municipios Del gobierno nacional Ministerio Policía nacional Porque eso es lo principal Que yo he venido manifestando En los últimos meses Acá lo primero que hay que hacer Es mostrar la voluntad Para solucionar Si el crimen se organiza El crimen organizado Se llama crimen organizado No porque suena bonito Es porque se organizan Para delinquir Para cometer actos violentos Bueno ¿Por qué no vemos De una vez por todas En una misma mesa A todas las autoridades No defendiendo cada uno En su parcela Sino todos trabajando En conjunto Por eso nosotros Desde la prefectura del Guayas Vamos a trabajar En un plan de seguridad humana Muy pero muy profundo En la parte social Porque creo que El partido se lo tiene que ganar De esa forma Sabemos que Se siguen produciendo Delincuentes En los anillos más oscuros De violencia de la sociedad Y hay que instalar Una cultura de paz Una verdadera cultura De prevención Sin embargo Los dos Los dos hechos Más importantes Serán la construcción Y coordinación De la primera escuela De formación policial Y la primera corporación De seguridad provincial Y mientras eso se realiza ¿De qué manera Contenemos tanta violencia? Me parece importantísimo Aquello de la acción social Educar Dar cultura Deporte Atender las necesidades básicas De la población Y mientras se construye Esa institución Para formar nuevos policías ¿Cómo detenemos la violencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes que lo he dicho? Que acá Así como tenemos dos brazos Y uno lo utilizamos para algo Y el otro Automáticamente lo podemos usar Para otra cosa He dicho que así Tenemos que trabajar Con un brazo En esta cultura Verdadera cultura de prevención Pero con el otro brazo Tenemos que ir con rigor A invertir Lo que se tenga que invertir En temas tecnológicos Alarmas Botones de pánico Cámaras de seguridad Recursos Poder de verdad Colaborar Con quien se tenga que colaborar Digo A veces pueden ser los municipios En otras ocasiones Pueden ser el ministerio O el gobierno nacional Pero tenemos que darle Algún tipo de solución A la gente Te cuento algo muy breve ¿Cómo no? Estuve hace menos de 10 días En Consuelo Queda 10, 12 minutos Del peaje De Guayaquil Rumbo a la carretera Salinas Y nos contaron Que ya los asaltan Con labia Ya no muestran armas Como no tienen nada No tienen un destacamento Ni hablar Un policía Una alarma Una cámara No hay botones de pánico Se bajan y dicen Flaco Tengo armas en el carro Dame todo Ni siquiera tienen que mostrar armas Nosotros tenemos que darle Algún tipo de solución Porque la gente No puede seguir viviendo así Estamos perdiendo cosas Tremendamente importantes Para nuestro estilo de vida Que no se dan cuenta Que las estamos dando Por sentado Que las estamos perdiendo Y no podemos dejar Que la delincuencia Nos la siga arrebatando Sin duda Esa es una de las mayores Preocupaciones No solamente de los guayacenses Sino del Ecuador entero En la zona rural También hay desazón Hay angustia Hay preocupación Usted ha recorrido Sobre todo Y particularmente La zona rural ¿Qué le dicen? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Los problemas que tienen? Sobre todo Los pequeños y medianos agricultores De todo Yo diría que la seguridad También está presente Con otros matices Definitivamente no es lo mismo Asaltar una tienda Que te roben Veinte cabezas de ganado Hay también que trabajar mucho En esta realidad En donde los cuatreros Siguen haciendo de las suyas Con una libertad total Y con autoridades Que miran para otro lado Sin embargo Los problemas son mucho más crudos Son mucho más profundos Lugares en donde El agua les llega a la rodilla El lodo les llega al tobillo No hay caminos vecinales Las carreteras de primer orden Muchas veces se transforman En carreteras peligrosas Para ellos y sus familias No hay caminos vecinales Las carreteras de segundo orden Están abandonadas Durante muchísimo tiempo Y el principal objetivo Que ellos quieren Y te dicen es No nos regales nada Por favor ayúdanos Para poder trabajar Lo que te están pidiendo Es dignidad para sus familias Lo que te están pidiendo Es que pueda haber Un acompañamiento técnico Porque sabemos Que la zona rural Es una zona muy productiva En el tema agrícola Y es ahí donde nosotros Vamos a enfocarnos En trabajar Coordinadamente Con los municipios Poner en acción A los centros agrícolas Cantonales Que han estado cerrados Durante mucho tiempo Y poderles dar un camino Completamente distinto A nuestros campesinos Y agricultores Y en ese contexto ¿Qué va a pasar Con las concesiones viales Andrés? Es uno de los temas Más importantes Una concesión Que será firmada En la próxima administración Y como lo he dicho siempre Los que vengan A sentarse frente A Andrés Buschmer Como prefecto Sabrán que lo primero Que voy a pedir Es que las carreteras De primer orden De la provincia Al Guayas Sean carreteras De cuatro carriles Dos de ida Y dos de vuelta No puede ser posible Luisa Que en casi 25 años De concesiones Todavía el 60% De esas carreteras Tengan apenas Una vía de ida Y una vía de vuelta En esos tramos Es en donde Seguimos perdiendo Nuestros seres queridos Contaminación Y deforestación De la cuenca baja Del río Guayas Bueno Ese es uno De los temas Que justamente Susana González Puso arriba de la mesa Con su gran apuesta Del dragado Un dragado Que lastimosamente No llega Soy muy honesto No me alegro Del sufrimiento ajeno Sé que Susana González No debe estar pasándola Nada bien Al no haber podido cumplir Su promesa Del dragado Que fue una apuesta No solo millonaria Por el contrato Sino por lo que Se invirtió publicitariamente En un proyecto En donde se debió Haber trabajado De otra manera Porque la verdadera urgencia No era que llegue la draga Que sigue sin llegar Y que la verdad Que la gente hace mutis Sobre este tema Sino porque se debió Haber trabajado En la cuenca alta Del Guayas Para evitar que esos sedimentos Sigan llegando al río Como tú decías En un gran plan De reforestación En un trabajo coordinado Con otras prefecturas A suay Con los ríos Que debimos haber controlado La erosión de los suelos De manera correcta Eso no se lo ha hecho Esa era la verdadera urgencia Del dragado ¿Y cuál va a ser Su postura Una vez que llegue la draga? Pedir absolutamente Todos los documentos Hasta el más mínimo detalle Será auditado Será revisado legalmente Para ver Si realmente existen penalidades Si existen Quizás De alguna u otra manera La posibilidad De castigar Un incumplimiento Que nos tiene A todos los guayacenses Esperando que nuestro dinero Porque recuerden Que es nuestro dinero El que sigue viajando Y llegando Desde hace algunas semanas Esta draga Bueno que se ponga a trabajar De verdad lo digo Más allá que el proyecto No fue manejado correctamente Tiene que trabajar el dragado Andrés Usted ha dicho La construcción De centros agrícolas ¿Qué va a pasar Con el tema De las bodegas De almacenajes Para productos Semillas certificadas El acompañamiento El acompañamiento Para que los pequeños Y medianos productores Particularmente ellos Puedan tener Una buena asistencia En la comercialización De sus productos Y que esto no termine siendo Vendidos a precios De gallina con peste Y luego llegan A las ciudades Con un costo elevadísimo Por parte de los intermediarios Y pagamos los platos rotos Quienes vivimos En las grandes ciudades Lo has Graficado perfectamente Acá El gran problema Es que nuestros agricultores Nuestros campesinos No reciben El precio justo Por sus cosechas Muchos de ellos Terminan perdiendo No recuperan Y tienen que vender A un precio Que nunca sigue Nunca es el oficial El que les terminan pagando Nosotros lo que vamos a hacer Los centros agrícolas Cantonales Existen Y están Y son competencia De los municipios Pero están abandonados Están cerrados Usted va a trabajar Con cada uno De los alcaldes De todos los cantones De la provincia Y se los he dicho Ya a muchos candidatos A otros alcaldes Que están en funciones Que nosotros vamos a reactivar Pero sobre todas las cosas No es que le vamos a tirar La pelota al municipio No, vamos a trabajar con ellos Desde la prefectura Vamos a trabajar En tecnificación En semillas De altísima calidad Vamos a darle Mejores oportunidades Buscaremos un correcto manejo De los recursos hídricos La provincia del Guayas Merece y tiene que tener agua A los 12 meses del año Para que las cosechas Puedan ser mucho más efectivas Y con un detalle final El modelo de negocios Alimento del Guayas No solamente le dará Una marca Un aval Una calidad de origen A nuestros productos Sino que además Pagará precios oficiales Del arroz El café La leche Carne Camarón Todo lo que produce La provincia del Guayas Vendrá con esta marca Alimentos del Guayas Será vendido con una cadena De intermediación Mucho más corta Y en nuestras ciudades En los cascos urbanos Más populosos Será vendido un precio Mucho más bajo ¿Sabes por quién? Por emprendedores familiares Más de 10.000 emprendedores En Guayaquil Podrán vender arroz del Guayas Arrancaremos con 50.000 Quintales de arroz Comprados a precio oficial Para ser vendidos En la ciudad Por la gente Para que haya ahorro En el bolsillo de la gente Y poder dinamizar La economía familiar Andrés ¿Cómo le ha ido En esta campaña? Resumido rápidamente ¿Dónde va a cerrar la misma? Espectacular Ha sido una cosa maravillosa Estamos recorriendo La provincia del Guayas Por tercera vez En los últimos meses Cerraremos en la ciudad De Guayaquil El día de mañana A mí lo que más contento Me pone Es que esta no es Una campaña Andrés Gushman Ni siquiera es una campaña De renovación total Lista 33 Es una campaña De la gente Que se siente identificada Con lo que nosotros Estamos buscando La renovación De prácticas políticas La renovación de ideas De gente que piense distinto Y aquí no es Solamente gente Que votará por Gushman Aunque te parezca mentira Y lo podrán buscar En mis redes sociales Gente de otros partidos políticos Y no me refiero A simpatizantes o empleados Me refiero a los candidatos De otras tiendas políticas Se acercan a decir Este es el camino Andrés Lo que estás haciendo Lo que estás diciendo Es el camino Que tenemos que recorrer Si es que queremos Reconciliar al país Si queremos mejorar La provincia del Guayas Luego de este abandono Que hemos tenido En los últimos años Gracias Andrés Por haber estado con nosotros Y compartirnos La parte medular De su propuesta Gracias a ustedes Luis Un abrazo muy grande Para todos este domingo Ya saben A votar distinto Si queremos algo distinto Para Guayas No podemos conseguir Resultados diferentes Si seguimos votando igual Así que todo 33 Este domingo 5 de febrero Amables televidentes Ha sido la intervención De Andrés Gushman Candidato a la prefectura Del Guayas Promovimiento político Reto lista 33 Es momento De ir a una breve pausa Y enseguida Volvemos con más Desde la noticia En la comunidad Que tengan un buen día Muy bien La despegamentación Buenísima 9 y 10 de la mañana Estamos de vuelta Aquí en la noticia En la comunidad Y vamos con buenas noticias ¿Le parece? Pero por supuesto Por eso es que estamos sonrientes Se podó el árbol Que causaba molestia Entre los vecinos De la ciudad de La Huanca Virca Al sur de Guayaquil Posteriormente Terminó por derribarse Veamos acá a continuación La nota En la ciudad de La Huanca Las ramas siempre se han venido abajo Y han caído sobre ese techo Sobre ese techo Y ahora En primer lugar Agradecer Normalmente Que la petición La petición nuestra Haya sido escuchada A su vez Pidieron que se haga Una revisión Para analizar La posibilidad De removerlo Al ciento por ciento Somos ambientalistas Pero Si eso involucra También el El peligro De la vida De las personas Pues El área indicada Deberá tomar cartas En el asunto Una situación similar Se evidencia En las calles Ernesto Albán Y García Moreno De la misma ciudadela Donde el asfalto Se abre Por las raíces De los árboles Causando problemas En la movilidad Los vecinos Mencionan Que luego De varios años Por fin Llega una respuesta Gracias RTS Por habernos traído Por lo menos Un poquito De soluciones Esto del árbol Poco tiempo después Los vecinos Nos comunicaron Que el árbol Se cayó Y un equipo Del cuerpo De bomberos Atendió la emergencia No hubo Personas heridas Informo Adriana Peralta Mañana con 12 minutos Además Les contamos Que la empresa Pública Municipal De turismo Ya elaboró La agenda Denominada Guayaquil Es mi destino En carnaval Se trata De una serie De eventos Organizados Para fomentar La diversión Y el turismo En la ciudad Conozcamos En que se trata Desde el sábado 18 Hasta el lunes 20 De febrero Se llevará a cabo Una serie De eventos Que buscan divertir A quienes Elijan Hacer turismo En la ciudad De Guayaquil Que haya música Que haya baile Que haya alegría Todo lo ha habido Y por haber Que se celebra En carnaval Para las familias Guayaquileñas Ecuatorianas Y extranjeras Parte de los atractivos Son los shows Con baile Y música Exhibición De monigotes Gigantes Que permitirán El deleite Del turista Además Se dará paso A la elección De la reina Del carnaval Guayaquileño Allí 10 Candidatas Mujeres De Guayaquil De los barrios Populares De los barrios De las parroquias Urbanas De las parroquias Rurales Estarán Compitiendo Compitiendo Por el reinado De carnaval El virreinado Y por supuesto Vamos a elegir A la reina Del turismo Esta agenda Incluye también La realización De un desfile A lo largo De la avenida Malecón Simón Bolívar El sábado El sábado 18 A las 5 horas Entra el desfile De carnaval Por la avenida Malecón Simón Bolívar Desde Tomás Martínez Hasta Colón Son 674 bailarines En comparsas Murgas Todo lo típico De carnaval Informó José Morales Bien Yo me voy de espectáculo Pero malo Porque me tengo que ir No por Adriana Sino por lo que ha pasado Vamos con Adriana Vamos Sí compañeros y amigos Celebidentes Los vacunadores Ahora atemorizan A los moradores De la manzana 55 De las orquídeas Al norte de Guayaquil Bueno realmente No es la única manzana También hay otras Que se han visto afectadas Con esta problemática Y justamente En la madrugada Tal como pueden evidenciar En la filmación De cámaras de seguridad Del sector Ahí se puede apreciar Cómo llegan estos sujetos A lanzar los panfletos Con las intimidaciones Pidiéndoles dinero A cambio de una supuesta protección O si no Vienen retaliaciones Inclusive la muerte Como ya se ha registrado Y la pregunta de siempre ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué está haciendo La policía nacional? Y no solo la policía Las otras instituciones Que tienen que actuar Para brindarles paz Para reforzar la seguridad No puede ser posible Que ahora lleguen A cualquier parte de Guayaquil A intimidar Y todo está bien No pasa absolutamente nada ¿Dónde está el trabajo De inteligencia? ¿A cuántos vacunadores Han capturado? Por favor Es indignante Yo me pongo en los zapatos Hay que tener un poco De empatía No solo con los propietarios De locales comerciales Sino con todos los moradores De los sectores Que se ven afectados No pueden estar en paz El día a día Es una zozobra para ellos Dama Por favor Su llamada a las autoridades Para que atiendan este caso Sí Volviendo Repito Niña Pero no viene No viene Ningún policía Para fumar Porque aquí fuman En este parque fuman Nosotros tenemos Una alarma Tienen Exactamente Y a ellos No les importa nada Ellos cogen Están ahí fumando Lo que tenemos que hacer Les digo a la vecina Que hay que salir todo Entonces para que Yo ve que la gente Ah no Entonces se retira Pero no Que ellos Que importismo Sigue hasta Tiran este ¿Cómo se llama? Las problemáticas Se han tomado el sector Para consumir sustancias prohibidas Para hacer otros actos ilícitos Ahora los vacunadores Les rayan hasta las paredes Miren ustedes Aquí ponen sus grafitis Se quieren apoderar del territorio Porque no hay nadie Que pueda poner orden Porque no es tarea de los vecinos Ellos se han organizado Tienen cámaras Tienen alarmas Ahí están los grafitis Por todas las paredes Aquí de esta manzana Repetir la lamentable noticia Que ya se ha reportado El asesinato Del propietario De una tienda Por el tema De las extorsiones Es decir ¿Qué más estamos esperando? Así es Policía Por favor Pero la policía A veces No viene Y en este parque Ya no Los niños No pueden salir acá Porque o están entregando O están vendiendo Y las luminarias Ellos mismos Se encargan de quebrarlas Para que no haya No haya este Iluminación ¡Qué horror! Entonces todo eso se encarga Aquí no hay Aquí es un descontrol por completo No hay cámaras No Las del parque ya O les lanzan piedra Una de dos Pero las luces En la noche No valen A veces aquí En pleno día Usted encuentra Chicos de colegio Que vienen aquí En bicicleta En moto A entregarles O a venderles No sé qué hacen Pero se tocan las alarmas Y ya no les importa Ya no respetan Antes se iban No hay respeto a nada Ya no Que ven que las leyes También son permisivas Entonces no les va a pasar Absolutamente nada O pasan por la fiscalía Como si fuera su casa Entran y salen de la cárcel O sea Es un sistema completo Que tiene que ser Reestructurado Para que la gente Pueda tener algo de paz Algo de tranquilidad Señores Este es el reporte lamentable Lo que está ocurriendo Aquí en la ciudad De Las Orquídeas Varias manzanas Que se han tomado Los vacunadores Ya no solo pasan En el noroeste En la entrada de la 8 En la prosperina Que en realidad También es un punto conflictivo Sino que como ven Que allá no pasa tampoco nada Que no hay aprehensiones Entonces dicen Nosotros podemos ir A cualquier parte de la ciudad Pero no es así No es así Y aquí estamos nosotros Para seguirles la pista Y estar atentos Al desarrollo de este caso Volvemos a estudios Que tienen más noticias Ahora les comentamos También una historia Dolorosa e insólita Un perro que era maltratado Fue rescatado En el sur de la capital Provocar daño O sufrimiento Intencional A un animal De compañía Es considerado Como una infracción Y bastante grave Veamos esta historia El error de sargento Haber matado dos conejos No sé si por hambre O por juegos Pero la travesura Le costó una golpiza De quien sería El dueño De los animales De corral Un vecino Logró captar en video La cobarde agresión De la que fue víctima La indefensa mascota Según el reporte Ya viene repitiéndose Por lo menos El último mes Casi todos los días Inmediatamente Quienes están al tanto Del bienestar animal Acudieron a su rescate Sargento es un perro De raza similar A Pitbull De unos ocho meses De edad El perro no cuenta Con carnet de vacunas Peor chip Simplemente tenía comida Pero el cariño Al parecer Lo expresaban a golpes Ahorita se tomó acción Sobre la propietaria Del CAN Y no sobre La persona que causó Los golpes Y el maltrato La dueña La mujer Que aparece en el video El agresor Sería su sobrino Quien no fue encontrado En el lugar La fuerza bruta Que descargó Contra el indefenso Amigo de Cuatro Patas Lo pone en una situación Algo preocupante Al valiente Y fortachón agresor Que dejó sentir su fuerza Con quien no puede defenderse La persona denunciada Tiene que ser el agresor El código orgánico Integral penal Establece privación De libertad A quien provoca Daño o sufrimiento Intencional A un animal De compañía Porque es mi perrito Le puedo maltratar Le puedo pegar Le puedo agredir Le puedo dejar sin comida No Porque esto está tipificado Y sancionado Como delito Señores Pero no es todo La sanción económica Que tendría que pagar De ser encontrado responsable Es alta Pensar dos veces Antes de maltratar A un animal inofensivo La agresión afecta También al bolsillo Los jueces Hoy en día Están sancionando A la persona Que maltrata Un animal Hasta Hasta Con diez salarios Básicos Unificados Dependiendo del caso Sargento Por ahora está seguro Y mejor cuidado En quito informó Iván Casamen Creer Que exista gente Así despiadada Como este sujeto Que empezó a maltratar Y había otra persona Ahí que estaba de testigo Que no hizo absolutamente nada Por suerte Los vecinos Denunciaron Y pudieron rescatar A ese animal Ahí estamos viendo Las imágenes de Sargento Que dicen que es más o menos Como una raza Parecida al Pitbull En todos casos Fue una mezcla Así Pero mira tú El maltrato O sea Como el tipo Lo coge Lo alza Lo lanza Lo estrella Contra el piso Y al final José Luis y Aliso Coge un palo Para seguirle dando Pero gracias a Dios El perrito huyó ahí Porque si no Lo hubiera matado Por lo general Esta gente que actúa De esa manera Por ponerle un nombre De actuación Porque esto es Algo execrable Usted es miserable Porque hay que ser miserable Para atacar de esa manera Cobarde, vil Y cruel A un animalito Así también actúa Con los seres humanos Esta cual es una copia De una radiografía Lo que puede hacer Lo que puede hacer Con algún familiar Con su pareja Con su hijo Y en realidad Esto yo también Coincido con Con el De la asociación De protección de animales Sí, bienestar animal Bienestar animal Bienestar animal Que esto se configura Como un delito Y debe ser responsable De aquello Y que vayan presos Y con el billete Y todo eso Aparte de los 4.500 dólares Estaban los responsables Sobre todo independientemente De lo que cometa Un animalito de estos A los perros Se los entrena Se los educa Pero como Fueron hijo Una manda el amor Y en el otro el rigor Pero primero hay que enterarnos De qué manera Cuando hacen algo Que no debe Se los debe castigar De esa forma brutal Yo de chiquito Estaba en la escuela En el colegio No me gustaba Rock 2 Porque le llamaban El bar donde yo estaba Perro caliente Y yo asociaba Con eso Un término Anglosajón Solamente con eso Como se puede decir Perro caliente Con las salchichas Con las salchichas Con las razas Pero imagínate Pegarle esa Es una cosa Que a veces yo Es terrible Yo no entiendo No entiendo No entiendo Bueno Con esto chicos Tenemos que ponerle Pero antes Dijo A ver Rosita Por favor Ay ya ya Perdóneme Perdóneme Pero antes Le vamos a dar paso A nuestro querido Rodolfo Rodolfo Adelante Yo no me olvidé A ver Como es Too good To be true Dicen los gringos Esto estaba demasiado Bueno para ser verdad Estábamos invictos No había un solo Caso de muerte Consulté con Luisa En el noticiero anterior Tampoco Y de repente Durán Durán Y Raena Ahí Mejor dicho No, no, no Cómo me tiré En nadie Tierra de todas Las bandas Que están allí Desde hace mucho tiempo Y que nadie Se preocupó Por ello En mucho tiempo Así que esto No es casualidad Bueno Uno O sea No puedo decir No puedo decir Que estoy contento Porque igual Hay un muerto Pero ya La autoridad Es que siguen En el molde Vayan a Manaví Que las avícolas Tienen problemas Y vayan Compren bastante De lo que producen Las aves Que harta falta Le están haciendo Nos vemos mañana Chao Nos vemos Mi querido Rodolfín Y nosotros Nos estamos Arrepiando Así es Queridos amigos Y nos enganchamos Inmediatamente Con la revista Informativa Número uno Del Ecuador La que a esta hora Llega a sus hogares Y que mejor Y que mejor Que hacerlo con la nena Una de las presentadoras De esta noticia De esta noticia De la mañana Que también tiene Mucho contenido Que compartir con ustedes Ambas de casa Y amigas televidentes Mirena Bella ¿Cómo estás? Que bonito saludarte Hola